La quiere monstruosa, que la veas y te asuste, que digas, oh, mamá. Hola, seres extraños, nosotros somos Tignus y The Romantic Corner, y hoy vamos a reaccionar de nuevo a memes mexicanos. Risoterapia por el canal, como sabéis, intentamos traer una al día para que tengáis un poquito de diversión, para que endulcéis vuestras penas, al igual que nosotros, endulzamos las nuestras con este tipo de momentitos. Queríamos recordar que el día 1 de julio empezamos con los directos a las 11 de la noche hora española, os avisaremos, tendréis toda la información posible, porque queremos que participéis con nosotros. Sí, sí, sí. Ah, vale, porque queremos que participéis con nosotros y que nos ayudéis a construir el viaje por México, que ya tenemos ganas de ir. Pero, hombre, no te calles, que hay que rellenar el silencio. Menuda ayudante que tengo. Hay que estar atento, hijo, papi. Pues vamos para allá. Vale, ya podemos visualizar a una persona tipo yo. Yo le tengo pánico a las arañas, vivimos en una casa de campo, entonces hay muchas arañas de campo que son enormes, te pueden hablar de tú a tú. Y Carmen y yo tenemos como discusiones de a ver quién las mata. O a ver quién las echa, es que depende. Si están fuera en el jardín, las ignoramos. Si están dentro, hay una caza activa. ¿Vamos? ¿Escuchas algo? Ah, sí. Madre mía, pero eso es una tarantula como una copa de un pino, ¿eh? Yo a eso le pondría collar y la sacaría a pasear. Le puedes poner hasta nombre, fíjate. Es que eso salta, ¿eh? ¡Ya en la madre que la parió! ¡Ya en la madre que la parió! No, no. ¿Qué te pasó? ¿Se te paró o algo? No, he hecho así, me he visto algo negro. Pero esto es el botón, ¿eh, chicos? Es un botón. Es que por un momento me he visto algo negro y digo, coño, una araña. ¿Qué onda, raza? Les voy a contar lo que me pasó hoy. En la mañana llegué a la compañía y el dueño de la compañía llegó en su pinche troconona levantada con sus llantotas. Y al entrar, que se me queda viendo, dice, ¿te gusta? Le digo, sí, esta perrona. Dice, si tú sigues trabajando duro, te esfuerzas, no llegas tarde, sacas todo el trabajo que... Me podré comprar otra, ya verás que dice eso. Te doy y metes horas extras. El próximo año me voy a comprar otra, güey. Es que lo sabía, es que es el sueño de Carmen tener una pick-up grande. Ahora mismo tenemos como un 4x4, una pick-up, un todoterreno. Tenemos como un sedán ahora, ¿vale? Más familiar y normal. Desde hace 6-7 años que nos lo compramos. Pero Carmen, cada vez que ve un Jeep Wrangel, una pick-up grande... A mí me encantan los coches grandes y... Ya está, ya está. Es por beber tanta agua. A mí me encantan los coches grandes. Bueno, creo que ya lo sabéis porque lo he ido diciendo. Y me enamora ver ese tipo de coches. Lo que pasa es que, mira, por circunstancias de la vida, no nos compramos un 4x4. Aparte, maneja Carmen siempre. Así que yo creo que lo disfrutaría mucho. Sí, yo creo que también. Es que me encanta estar... Igual en México tenemos más oportunidad de comprarnos uno que aquí, porque aquí todos están muy... Son carísimos. No, no es por eso. Porque son muy fresa todos. Son muy europeos. O sea, las pick-ups son pequeñitas. Es casi más grande mi coche que una pick-up aquí. De hecho, no se ven muchas pick-ups o muchos 4x4 por la carretera. Son más SUV. O sea, lo que le gusta a Carmen es... Ella la quiere monstruosa. O sea, que la veas y te asuste. Que digas, oh, mamá. Pero que yo no asuste. Y la camioneta también. Venga, vamos. Pinche clima, loco. ¿Quieres que me diseñe un café? Una pinche cabana. Decídete, cabrón. ¿Una vez te has preguntado cómo es que funcionan las tiras LED de colores que ves por todo TikTok? No, la neta no. Y eso que las tengo puestas, pero no mames. Ya duérmete o háblale a tu papá pa' que venga por ti. Amigos, vendo tenis en mis nuevos. 99.9% de vida. Dos pisadas están como nuevos. Neta, ahorita se los enseño. Vean, súper bien, cuidados. Dos pisadas nomás. Como nuevos. Como nuevos. Me fío. Vaya, verga. Vaya, verga. No hay nada peor que que te apuñale en el culo, ¿eh? Hostia. Lo vi en mil maneras de morir una vez. ¿Sí? Sí. A ver, rompió una apuñalada. Se rompió como la porcelana del váter, se quedó como una punta en triángulo. La persona se cayó y se le salió todo lo intestino porque se... Bueno, en fin, la película. ¡Risoterapia! ¡Ríete! ¿Qué tal, coge? ¿Cómo te digas? ¡A la verga un Power Rangers! ¡Toma la chapiza, viejo! ¡Todo bien, que tal, bien! ¡Está por orden! ¡Una cabra! Esa sería yo cuando empezamos, Cris y yo, a molestarnos entre nosotros, ¿no? Que empezamos el... Hace diez minutos, ¿no? Hace media hora antes de empezar a grabar, ya casi se enfada conmigo porque estábamos en la ducha. La ducha nuestra está como hacia abajo. Tú tienes que ir con las escaleras hacia abajo y te metes tipo una ducha turca, ¿sabes? Es tipo una bañera turca. Entonces, Carmen estaba abajo y yo estaba arriba y ella se estaba duchando. Y he llenado un vaso con agua fría, me he acercado y se lo he tirado así de broma. Pues bueno, le ha cambiado la cara, no vuelvas a hacer esto, no sé qué. Aquí eres muy bromista, ¿eh? Desveando mis sucios secretos. ¿Qué más vas a contar? Creo que estoy viviendo en un país bien surreal. Pero no he terminado de contar. ¿Qué ha pasado? Estamos en un país bien surreal. ¿Cómo ha llegado? Qué equilibrio. Buenas noches, uno de su horario, compadre, por favor. No, cariño, ya no hay voto para la verga de una vez. De esos los probamos antes. Como por el jueves más o menos voy a estar ahí. Ay, ¿cómo friegas, Aril? Ahorita la mato. Mira, ya la maté. ¿Qué es eso? Pobre señor. ¿Ventajas de ser alto? Pues creo que no hay muchas, ¿eh? Creo que solo está la de... Otra, otra, mi amor. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Le hizo hacer una foto a los pies o algo? Es que hay gente a la que le gustan mucho los pies, ¿eh? Porque me va a llover carburada. Pero yo meco. No. ¿Tú sabes a qué ponen los mecos después de cuatro horas? A cloro. ¿A qué? Oigan, a ver si alguien me puede explicar esto. ¿Qué pedo? Encontré un rote de basura porque, pues, ocupo, ¿no? Para mi casa. Y está en mil pesos. Bueno, 999, pero son mil pesos. Y dirás, ok, son 23 galones. Está bien. Mi problema viene con que no hay ninguna tapa. ¿Ven alguna? Yo no. Ok. Entonces, abajo te dicen que compres la tapa. Y la pinche tapa, güey, te cuesta mil ciento veintisiete pesos. ¡Qué pedo, güey! ¡Sí, hombre! Esa ave que ven ahí, solo tiene una patita. Que hemos hecho en este mundo. Ah, no, sí tiene la otra. Perdón, güey. ¡Ay! Se va a morder ya. ¡Ahhh! En casa tenemos un montón de murquilagos. No, claro. Y, pues, es la terraza. Ay, me encanta. El fling, fling. Y, pues, es el que más miedo da. ¿Está bajando como? Y, pues, es el que más miedo da. Y, pues, es el que más miedo da. Y, pues, la gente le dio todo el tiempo luz. Vete con este, güey. La patrulla. La patrulla. Ay, bueno. Era... ¿Qué pasó? ¡Qué te lo sigo a la verga, güey! ¿Qué estás haciendo eso? En el estoy gordo me trae un pinto infarto, güey. Que ya te lo sigo. Cosas de hombres que no sabías y tienes que saber. Nosotros, los hombres, cuando vamos a pasar a exponer y la traemos como pata de perro envenenado, lo que hacemos nosotros para que se nos baje es subirnosla, ahorcarla con el pantalón y, por último, agarrar el mesabanco y picarnos el culo. ¿Qué pasa? Que hoy es el de los... de las... El de los sustitados. No, el de los jips y tal. O sea, el de las picadas. Ya, ya, ya se alinearon los perros para atacar. Oye, te ves muy guapo, ¿eh? ¿Te sientes guapo? ¿Te sientes guapo con esos lentes? ¿Qué? Oigan, amigos, estábamos revisando este carro, pero a la hora de que te metes huele como a chavo perder, así como a mierda. ¿Qué? ¿Así como a mierda? Qué cabrón. No entiendo. La del Cruz Azul. ¡Ah! Mira, carnal, mira cuánto me dieron por mi voto por el PAM. Sí, pelana, me lo doy el perito más. Ay, no, man. ¿Esta madre voy a hacer una soda, güey? Ya que, ¿no? ¿Se enojó a mi vieja? Yolanda, ¿quién es Yolanda? Puta madre, Andres será ahora, soy punto. Te dejo, te presento A la chela Ay, se me han negado La stone Aquel está peliqueado Está andando en marihuana Gatos que no saben qué pedo Disculpe, señor, ¿tienes de qué pedo? Ay, perdón ¿Cómo mi mamá cree que van a llegar las visitas? Ah, sí, esto lo hemos visto de mirar la vacilada Sí, lo barrieron ahí No, 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 no Hemorroides ¿Es algo adentro de la panza, no? No, hemorroides Son las que tiene mi mamá Yo, I'm done I'm so done What did they make? Tortaco, frijoles, a la verga Me ha dolido mucho eso, eh a la música me acabo de dar cuenta que la foto del cerebro que está colgada en mi sala o sea nadie de esto se va conmigo te voy a dar cuenta no puede ser compre una marbuchada y por 312 pesos me dieron un 24 hoy encontramos en albarte un lugar que vende micheladas de mole así es que ponen mole después de ponen crema le ponen queso lo llenan con cerveza súper fría y finalmente te ponen unas flautas de pollo se les antojan entonces dónde vamos a caer esta no mames es que soy un manchado y soy un manchado perdón agarrar un luz y soy nomás tengo una pistolita te sientas no no te sientas no entiendes no entiendes no mames no agarras ni una de wey los tenemos aquí en la espalda wey prestas no mames esa es básica wey qué pedo con este vato no mames te sentiste en la cara de los dos eso era una ventana no lo que destrozó su culo tiene un culo destructor como el tuyo que para los que seáis nuevos en el canal alguna vez contamos algunas anécdotas del culo de carmen y porque se llama el destructor porque destruye cosas en la familia rompe todo tiene vida propia pues eso ha sido todo risoterapia con nosotros un día más esperemos que os haya gustado si ha sido así darle like que nos apoya un montón y comparte un montón el vídeo en breve se vienen dos blogs por el canal muy chulos estad atentos y hasta pronto se extraño